Cruzando el pasillo que marca mi vida, camino tan frío, la vida vivida, yo voy arrastrando todos mis recuerdos, hasta el fin de mi andar, son ya tantos años y aún sigo buscando amor de verdad. Eterno aburrido es este pasillo, rutina constante, la que he vivido y sigo avanzando, me estoy acercando. Al final de mi andar se acaba mi tiempo y aún sigo buscando amor de verdad. Volteo a ver para atrás, me asusta mirar nada más, tantos engaños, mentiras, traiciones que yo he recibido al andar. Todo lo quiero olvidar, quisiera correr y escapar, poder encontrar al final del pasillo un poco de amor de verdad. Cruzando el pasillo que hay en mi destino, vivir cada instante, el tiempo que falte. Soy un caminante, que sigue adelante, seguiré hasta el final. El tiempo que falte, quisiera encontrarme, amor de verdad. Volteo a ver para atrás, me asusta mirar nada más, tantos engaños, mentiras, traiciones que yo he recibido al andar. Todo lo quiero olvidar, quisiera correr y escapar, poder encontrar al final del pasillo un poco de amor de verdad. Cruzando el pasillo que marca mi vida, camino tan frío, la vida vivida. Yo voy arrastrando todos mis recuerdos, al final de mi andar. Son ya tantos años, y aún sigo buscando amor de verdad. En este pasillo quisiera encontrarme, amor de verdad. ¡Gracias!